Todo empieza en una ubicación inaudita, por supuesto hablo del planeta Xandar, un lugar implacable donde la suerte no existe para nadie, en especial esta noche, pues Yondu en extrañas circunstancias ha perdido la vida, y Nebula lo encuentra tirado en medio de la nada en plena lluvia. Antes de que se pueda acercar más, llega toda la patrulla de Xandar, el jefe de policía le pide a Nebula que se aleje del cuerpo, dejando en claro que Yondu merece morir así por ser un ávaro criminal, el jefe de policía además rechaza a Nebula completamente, diciéndole que alguien que pertenece a la Orden Negra no puede darle órdenes. Para los que no saben, la Orden Negra es el nombre de un equipo de supervillanos que aparece en los cómics de Marvel, un grupo de guerreros alienígenas con diversas habilidades sobrenaturales que sirven a Thanos. Tras esta breve discusión, el policía empieza a hacer su trabajo y Nebula se va, esta es la premisa de la historia What If Nebula se uniera a los Nova Corps. Ahora tenemos la intro del Vigilante, quien menciona desde afuera en el multiverso que una sola decisión puede cambiarlo todo, y convertir una realidad en posibilidades ilimitadas. Todos los caminos en busca de la redención comienzan en la oscuridad, y el de Nebula no era una excepción. En este universo, Ronan el acusador traicionó a Thanos, el hambre de poder del titán loco había encontrado a su igual, y al caer se llevó a la hermana de Nebula con él. Nebula quedó perdida en las ruinas de su pasado, hasta que alguien vio la luz en ella. Con compasión y bondad, Nova Prime le ofreció una salida y una nueva oportunidad. Posteriormente Nebula haría el juramento de los Nova Corps, un juramento que dice, busca la luz, sé la luz y no te desvíes de tu camino. Lo que Nebula no sabía era que días más oscuros estaban por venir, cuando el hombre que traicionó a su padre y destruyó su familia, llegó para acabar con su nuevo hogar. Ronan el acusador y todo su ejército atacaron a los Nova Corps, llevando a Xandar al borde de la destrucción. Sin opciones, Nova Prime tomaría una decisión desesperada, activando un escudo brutal en todo el planeta, el cual impediría que Ronan y su ejército ingrese. Este escudo duraba 50 años y era completamente impenetrable, sumiendo a Xandar en una oscuridad perpetua. Sin embargo, estar aislados del universo tendría consecuencias graves para el planeta. Los primeros 5 años aislados saquaron lo peor de toda la gente de Xandar, incluida Nebula, quien ya no tiene esperanza. Nebula, destinada a vivir ahora en este planeta sepia y frío, pero con esperanza o no, ella hizo un juramento, y está dispuesta a cumplirlo hasta el final. En ese momento, ella ve que su jefe, Gartan So, su compañero y un miembro muy respetado de los Nova Corps, pierde el tiempo buscando el arma homicida que acabó con Yondu, cuando era más importante buscar en el alma de la víctima, y esa era la flecha. Nebula implacablemente desciende del patrullero, se dirige a la solitaria escena del crimen. Ella nos cuenta que con Yondu tuvo un pasado lleno de recuerdos, muchas misiones pasadas y una gran amistad. Estos recuerdos Nebula los podría usar ahora, y vemos que proyecta imágenes de Yondu de su pasado, cuando se llevaban muy bien y eran muy felices. En el video que reproduce se escucha que Yondu le dice que hacen un gran equipo, pero aún más importante Yondu Silva, lo cual inevitablemente trae la flecha y aca de Yondu desde las alturas. Esta por un momento parece que atacará a Nebula, pero ella la detiene justo a tiempo y se la lleva. Ahora dominándola por completo, la flecha y aca desprende un color verde, y al Nebula verla a detalle, la flecha proyecta mucha información encriptada de Yondu. Mientras Nebula se pregunta en qué diablos Yondu estaba metido, enseguida toma a su patrullero y se dirige a la base. Mientras tanto, intenta buscar información de los planos que Yondu tenía en su flecha, contactando con otro policía local. Pero este le menciona que los planos que vio en la flecha no figuran en ningún archivo de Xandar, ni siquiera en la red de sombras. Ahora descubrimos que Xandar está sumido en una sequía global. El planeta evoca un mensaje sin esperanza, pues todo al parecer está agonizando. Hay disturbios en todo el planeta y se producen apagones masivos en todas partes. En ese momento, Nebula recibe la llamada de Nova Prime, quien ya sabe que ha estado en la escena del crimen de Yondu. Además, porque estaba enterada de que en su pasado fueron muy amigos. Ella defiende al difunto Yondu, diciendo que tenía mala reputación, pero nunca fue una mala persona. Nova Prime le menciona que confió en ella en el pasado y ahora también confía. Enseguida le dice que se conecte a una línea segura, para que tengan una llamada encriptada, pues lo que le revelará a continuación es algo de suma importancia. Ahora Nova Prime le dice que Xandar está al límite y hoy colapsará. Además de que Yondu se había involucrado con algunas fuerzas oscuras que están emergiendo. Si sus cálculos no fallan, solo tienen hasta el amanecer. Nebula le revela que encontró algo en la escena del crimen, que probablemente Yondu dio su vida para defender. Nova Prime deposita toda su confianza en Nebula, diciéndole que haga todo lo posible por encontrar la verdad de qué pasó con Yondu para salvar a Xandar. Enseguida Nebula se dirige hasta el bar clandestino de la ciudad, para buscar información importante, pues en este bar están todos los peces gordos. Cuando Nebula ingresa, hay muchas curiosidades. Al parecer, en contraste con la realidad actual de Xandar, este bar está lleno de felicidad, evocando una nostalgia única a los lugares que Yondu visitaba en Guardianes de la Galaxia. En este lugar podemos ver que el What If también afectó a Groot, y se ha convertido en un completo apostador compulsivo. Por otro lado, como bartender tenemos a Korg, con quien Nebula llega para preguntarle si el jefe está aquí. Korg le dice que el jefe está con los apostadores grandes, pero le advierte que tenga cuidado, pues no le gusta que lo molesten cuando está en racha. A Nebula no le importa y sube al VIP. Descubrimos que el jefe de este lugar es Howard el Pato, y se ve obligado a terminar su buena racha de ganancias, pues Nebula lo amenaza con su flecha. Howard deduce que si ella tiene esta flecha significa que Yondu pasó a mejor vida, pero ella le dice que se sacrificó para proteger esto. Le muestra todos los planos y la información encriptada que tenía la flecha. El Pato no sabe qué responder diciéndole que esto le pertenece a las ligas mayores, pero Nebula continúa preguntando. En ese momento llega Korg, quien menciona que este plano pertenece al antiguo núcleo informático de la ciudad, el cual posee información del código fuente del escudo. Es decir, que alguien quiere desactivar el escudo para que haya una invasión. Al escuchar esto, Nebula les dice que irá a detenerlo. Irá a la base del sistema para destruir todos los códigos fuente y evitar que esta persona inescrupulosa desactive el escudo. En seguida vemos a Nebula dirigirse a una prisión, pues para desactivar los sistemas de seguridad más avanzados necesita un experto. Y por eso va a la correccional, donde busca al prisionero X-2357, un experto en sistemas de alta seguridad. Luego de renunciar a todos sus derechos, Nebula llega hasta su celda, donde descubrimos que este agente es Yondrog. Este es un alienígena Kree, un comandante militar cuya debilidad es su envidia por los logros de los demás. Nebula ha venido a sacarlo para que lo ayude, y enseguida acaba con un robot de seguridad. Le pide a Rogue que la siga, y este como no quiere quedarse encerrado lo hace, pero enseguida serían acorralados por todos los robots de seguridad. Nebula desactiva las celdas de seguridad para que los presos luchen contra ellos, además de un apagón y así logra escapar con Rogue. Enseguida ella lo lleva hasta la base de los sistemas de Xandar, donde tienen que descender 2200 pisos. Pero para hacerlo, Rogue le propone descender por los cables electrónicos, y así llegan hasta lo más profundo de la red. En este lugar John Rogue era un completo experto, y desactiva la puerta de seguridad fácilmente, para que enseguida Nebula ingrese. Este lugar estaba repleto de agua, pues el núcleo había sido sobrecalentado. Ahora Nebula por fin puede tocar el servidor principal, este núcleo perfecto, que tiene todos los sistemas de seguridad de Xandar, desde tiempos inmemoriales. Así vemos que al estilo de por sí muy Cyberpunk, como tiene la ciudad de Xandar, que evoca una delicia agonizante al estilo de Night City, Nebula se conecta al servidor principal con su cerebro, para descargar toda la información y los códigos de seguridad del escudo. Cuando lo hace, y Nebula ordena eliminar todos los archivos fuente del servidor, John Rogue la traiciona, conectándole un malicioso pendrive para llevarse y extraer todos los códigos del escudo, y deja a Nebula conectada al servidor de la fuente, lo que inevitablemente desestabiliza todo su sistema. Los cables rojos parece que acabarán con ella, mientras John Rogue escapa con todos los códigos de seguridad del escudo del planeta, pues la ha traicionado. Nebula, en un intento por atraparlo y no dejarlo ir, arranca de su cabeza todos los cables e intenta escapar, pues el núcleo explotará enseguida. A duras penas consigue por unas tuberías escapar, mientras el agua la acecha, como sobrevivió termina al costado en una orilla mientras el agua pasaba. Sin embargo en ese lugar, aunque con su conciencia casi destruida, ve llegar a John Rogue nuevamente, pero acompañada de una persona en particular. Hablo de Nova Prime, quien la traicionó desde mucho antes, y solo la utilizó para que obtenga los códigos de seguridad del servidor, porque Nebula era una cyborg. Nebula la confronta preguntándole por qué quiere destruir Xandar, a lo que Nova Prime le responde que Ronan, el acusador, le ofreció gobernar Xandar con ella a cambio de que libere el escudo para que él pueda invadirlo. Nebula ahora descubre una inminente verdad, ella fue usada todo este tiempo por Nova Prime. La malvada mujer a su vez, ordena que la castiguen, la destruyan y posteriormente derritan sus piezas. Así vemos como sus compañeros de policía le dan una gran paliza, a pesar de que ella ya estaba debilitada. Sin embargo, con sus últimas fuerzas, Nebula les planta cara y lucha, pero no podrá porque son demasiados. Entre ellos estaba su ex jefe Gartan Sol, así que su única salvación es lanzarse con el agua desde una altura imposible. Sus compañeros creen que murió, y ya no la perseguirán más. Sin embargo, más tarde descubrimos que Nebula aún continúa con vida. Ella camina cual exiliada en medio de Xandar, y de toda la gente que habita este planeta, quienes se burlan de ella y la rechazan por ser parte de los Nova Corps. Con sus últimas fuerzas, Nebula llega hasta el bar de Howard, el Pato. Es recibida por él, Korg y Groot. Nebula estaba completamente destrozada, y Howard le dice que se lo advirtió. Como Nebula estaba muy herida y sus sistemas iban a ser cortocircuito, ellos tres la llevan a una máquina que reprograma todo su sistema y repara sus piezas, además de reescribir su código, para que enseguida Nebula se recupere al 100% y esté como nueva. Ahora, una vez en el mundo de los vivos, otra vez, Nebula con toda la energía y por la traición que le hizo Nova Prime, le pregunta a Howard el Pato dónde están las armas. Este, como es bien sabido y de costumbre, se hace completamente el loco. Le dice que aunque tuviera armamento de grado militar, que obviamente no lo tiene, pero en realidad todos sabemos que Howard el Pato tiene las reliquias más exóticas del universo, es convencido cuando Nebula le dice que Nova Prime va a ayudar a Ronan a la invasión. Eso provocaría el fin de su negocio. Lo más aterrador para Howard el Pato es que le quitarán su licencia para vender licor. Al escuchar esto, Howard el Pato ordena a Korg y Groot preparar todas las armas. Las siguientes escenas son una delicia. Es una referencia clara a Guardianes de la Galaxia, a Yondu y a los Devastadores. Nebula ahora ocupa su manto. Llama a la flecha Yaka, mientras que el Pato, Korg y Groot sacan la artillería más pesada que tienen. En la patrulla se dirigen a la torre de los Nova Corps. Al mismo tiempo en este lugar, Nova Prime y Gortan Sol eliminan gran parte de los Nova Corps que no los obedecen. Ahora completamente solos están listos para abrir el escudo, pues Nova Prime prometió a Ronan abrirle el escudo al amanecer. Al mismo tiempo, afuera del planeta, Ronan el acosador estaba listo para ingresar a Xandar. Mientras tanto, Nebula y los demás, al mismo estilo de Yondu, comienzan a destruir a los guardias de la torre Nova Corps para llegar hasta la sala de control. Korg y Groot demuestran sus habilidades al eliminar a algunos guardias. Sin embargo, para cuando llegan a la sala de control, Nova Prime estaba con todos sus guardias. Nebula la confronta, pero Nova Prime le hace saber que es demasiado tarde y los códigos han sido cargados. Pronto el escudo se abrirá. En ese momento, Ronan el acosador está cruzando la atmósfera justo ahora. Nova Prime le pide que se una a ella, pero Nebula tiene honor y no lo aceptará. En ese momento, Nova Prime se asombra pues el escudo se vuelve a cerrar. Como era de energía, empieza a destruirlo absolutamente todo. Enseguida, la nave de Ronan el acosador es completamente triturada por el escudo y explota junto con él. Allí, Nebula revela que sabía que John Rock lo iba a traicionar. Por eso alteró los códigos de seguridad, provocando que finalmente el escudo se cierre. Nova Prime le pregunta cómo es que se dio cuenta. A lo que Nebula le revela que solo está siguiendo el código de los Nova Corps. Y se dio cuenta de la traición de Nova Prime cuando ella le dijo que hiciera todo lo que fuera necesario para evitar que el escudo se abra. Desde ese punto, sabía que ella había roto el juramento. Ahora Nebula la arresta. Una balacera entre ambos bandos inicia. Nova Prime aprovecha para escapar. Nebula la persigue, pero Nova es más veloz. Incluso rompe la flecha Yaka. Al mismo tiempo, Gert Ansel y su compañero es atrapado por Korg, quien al mismo estilo de Loki cuando fue golpeado por Hulk, les da cariño contra el piso. Afuera de la torre, Nova Prime está a punto de escapar en una nave, pero Nebula llega de inmediato para detenerla. Aunque no lo consigue, la nave despega. Nebula se ve estributosamente dispuesta a golpear esta nave hasta derribarla, haciéndola estrellar en otras enormes estructuras. En un momento, Nebula está por caer al vacío, así que Nova le pisa la mano. Sin embargo, la nave continúa cayendo, arrojándolas a ambas hasta otra estructura. Aquí Nova Prime está a punto de caer, pero Nebula le extiende la mano para salvarla. ¿Por qué no te uniste a mí? Nova Prime le dice, a lo que Nebula le responde que hizo el juramento y no lo podía hacer. Nova le dispara y en ese momento se suelta, cayendo desde muy alto, una caída a la cual no podrá sobrevivir. Al mismo tiempo, en la atmósfera de Sakar, luego de que Ronan, el acusador y su nave exploten, el escudo se abre completamente, mostrando un nuevo amanecer. El planeta desde hoy tendrá la luz del sol, Xandar recupera su brillo, los habitantes están muy felices. Mientras, el vigilante nos dice que la mayoría de caminos hacia la redención comienzan en la oscuridad. Con un poco de coraje, con un poco de fe en ti mismo, si no te desvías del camino, encontrarás la luz. Enseguida, aparece Howard el pato para decirle a Nebula, Menuda supernova estás hecha, has vencido a los invasores y has eliminado la corrupción de los Nova Corps. Ella promete mantenerle su licencia para seguir vendiendo alcohol, y se va. Ahora nos alejamos de esta realidad, pues Nebula fue la heroína de su propio mundo. Así finaliza este primer episodio de What If Temporada 2. Es brutal la fotografía de este episodio. Xandar evoca un paisaje futurista al mismo estilo de Blade Runner, o Cyberpunk, en una ciudad futurista que agoniza. Me gustó mucho, pueden ver un video de Cyberpunk Edge Runners por una tarjeta que las dejo aquí arriba. La pregunta es, ¿a ustedes qué les pareció este episodio? A mí, en lo particular, me pareció brutal. Extrañaba levantarme temprano a hacer un video de estos. Sin más, pásate a ver mi video de Aquaman en la descripción. Además, mira mi video de Godzilla Minus One en una de las tarjetas que te dejo por aquí arriba. Sin más, ahora sí, yo me despido.